Jugando la ruleta con animales africanos Comencemos a tirar la ruleta ¿Qué nos saldrá? ¡Nos ha salido el león! El león es conocido como el rey de la selva y es el segundo félido más grande después del tigre La melena de león macho es uno de los rasgos más característicos de la especie Habita en la mayoría de los países del África en espacios llanos con vegetación dispersa Continuemos con la ruleta ¡Nos ha salido la chita! La chita es un animal terrestre muy veloz y se encuentra en el este y el sudoeste de África La chita tiene un cuerpo más delgado y una cabeza más redonda y pequeña Su pelaje es muy corto y de color amarillento con un diseño compuesto de muchas manchas negras Veremos qué animal africano nos toca ahora ¡Bien! ¡Nos ha salido el cocodrilo! Los cocodrilos son reptiles lo que significa que son de sangre fría Ellos están cubiertos de piel seca y escamosa y tienen una mandíbula y dientes capaces de aplastar huesos Por ello tiene la mordedura más fuerte en el mundo animal Continuemos tirando la ruleta Nos ha salido el elefante El elefante es el mamífero más grande de la tierra Puede pesar hasta 8 toneladas y mide 3 metros de alto por 3 metros de largo con grandes orejas en forma de abanico y una larga trompa Los elefantes cuentan con una memoria excepcional y compleja Resuelven problemas como apilar bloques A ver qué nos tocará ahora Esto se pone interesante ¡Nos ha salido la cebra! Las cebras son familia de los caballos pero ellas nunca han llegado a ser domesticadas Son de color negro con rayas blancas pero las rayas de cada cebra son igual de únicas que las huellas dactilares Es decir, que no hay dos cebras iguales Vamos a ver qué nos sale esta vez Nos ha salido el hipopótamo Los hipopótamos son animales semiacuáticos a los que le encanta el agua Pasan hasta 16 horas sumergidos en pantanos y ríos donde les gusta revolcarse sobre el barro Este mamífero es herbívoro y come en promedio 36 kilos de hierbas por día A ver qué nos saldrá ahora A ver, a ver ¡Bien! ¡Nos ha salido el avestruz! El avestruz es un ave grande que no vuela sino que es corredora Es el ave más grande del mundo Deambulan por la sabana africana y obtienen la mayor parte del agua de las plantas que comen Y nos queda la última tirada ¡Nos ha salido la jirafa! La jirafa es la más alta de todas las especies de animales terrestres existentes ya que puede alcanzar una altura entre 5 a 6 metros de alto Además de su altura otro de los aspectos más llamativos de las jirafas son sus manchas oscuras, negras o marrones que contrastan con su pelaje amarillento Si te gustan nuestros videos no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita